El sacerdote que confesó a Satanás. Hoy vamos a hablar de Francesco Forgione, uno de los personajes más interesantes dentro de la fe católica. Un hombre que se dice que fue visitado por nada más y nada menos que el mismísimo Jesucristo, quien le dio varios de los regalos más importantes dentro del mundo de la fe. Vamos a hablar con Sergio Bocanegra, quien es nuestro periodista profesional, porque hoy nos trae una investigación completa sobre el Padre Pío. ¿Cómo estás, querido amigo? Pues muy contento. La verdad es que este tema, buenas noches, antes que cualquier cosa, es muy amplio. O sea, la verdad, hablar del Padre Pío tiene mucha tela de dónde cortar. Totalmente. Me atrevo a decir que es muy completa la investigación, pero creo que es un tema controversial, muy controversial, muchísimo. Como cada tema que tocamos aquí de ámbito religioso, se puede hacer mucha controversia, pero claro que nosotros siempre tratamos de hablarlo desde un punto de vista muy neutro. O sea, nunca nos inclinamos hacia cualquier lado de la balanza, sino mostramos las cosas. Y claro, lo importante siempre es qué opina la gente. Sí, además de eso, si quisiera hacer como siempre la aclaración cuando tocamos este tipo de temas que se relacionan tanto con algo importante como la fe de las personas, siempre lo hacemos desde el más profundo respeto. Pero si tomen en consideración que este episodio, como todos, no es solamente que nos sentemos a narrarles y a contarles los hechos, sino analizar posibilidades de que hay cosas que en definitiva, como en este caso, podrían resultar justo un poco controversiales. Y esperemos también que ustedes lo tomen así, con la mente abierta. Y por supuesto que vamos a estar leyendo sus comentarios. Ha llegado entonces la noche y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Abrimos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. A lo largo de este episodio, Sergio, vamos a estar contando, por ejemplo, por qué se habla o se dice que el Padre Pío fue capaz de confesar al mismísimo demonio. Lo cierto es que hay muchas leyendas que circulan alrededor de este personaje, pero para centrarnos un poquito más en las bases históricas, quién es el Padre Pío, cuándo nace, cuál es, digamos, su contexto, de dónde viene este hombre. Ok, el Padre Pío, que su nombre real es Francesco Forgione, nace en 1887 en Pietrelcina. Pietrelcina, es que el italiano y yo no nos llevamos muy bien. Deberías tomar mis clases, ahí se las dejamos. Bueno, Pietrelcina, que significa piedra pequeña y solamente una pequeña anotación. Tomen también ahí nota que 1887, Sergio, ya tiene bastante tiempo de esto. Hay otra ideología, hay otra época, otro contexto histórico para que más o menos se sitúen un año después de que naciera el Padre Pío. Fue que Van Gogh pinta su icónica pintura Noche Estrellada en Saint-Germain. Sí, exactamente, en 1888, como de hecho fue el año más prolífico de Van Gogh. Entonces, pero nada más lo quise hacer como para que tomen ustedes los tiempos un poquito. Se imaginan qué estaba pasando más o menos en la época, porque el Padre Pío finalmente como siempre vestía como un fraile pareciera un poquito atemporal. Hay gente incluso, Sergio, que piensa que el Padre Pío en los 2000 todavía estaba entre nosotros. Y no, ya tiene muchísimo tiempo. Solamente para que tomen eso en cuenta. Ok, no, y gracias por la información. Yo desconocía de esto de Van Gogh. Sí, entonces Pietrelcina. Pietrelcina, bueno, nace en Pietrelcina en 1887. Y para esto, conforme van pasando sus primeros años de vida, él ya empezaba a tener como este gusto por la parte religiosa. Él se inclinaba a querer ir a misa pues cada que sus papás iban. Sus papás eran devotos al catolicismo en específico. Y cada domingo era de vamos a misa. Cada tercer día por lo menos iban a orar. Diario existían las oraciones en casa antes de dormir, antes de comer, cuando se despertaban. Y a él le nació este gusto, esta inquietud de querer irse por ese camino. Él tenía varios hermanos, ¿verdad? Si no me equivoco, eran en total siete hermanos. Eran una familia numerosa y además de muy escasos recursos. Eran campesinos, de hecho. Eran campesinos. Ajá, eran campesinos. No tenían pues prácticamente recursos, como bien mencionas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, es que el padre Pío, teniendo una edad de seis años más o menos, o Francesco lo vamos a mencionar para este entonces era su nombre. Francesco, a sus seis años, un día decide acompañar a su papá a la iglesia. Esto te lo cuento porque es el primer evento paranormal, por llamarlo de alguna forma, que a él le sucede. Seis años de edad. Llega a la iglesia y entre sus oraciones ve cómo se va aproximando un hombre que viene con una desesperación. Viene cargando una tristeza, viene muy nervioso, vamos a decir, estaba hasta temblando. ¿Por qué? Se desconocía. Hasta que llega a enfrente de la iglesia, se postra ante nuestro Señor y empieza a orar. Y le pide a gritos que cure a su hijo, que su hijo estaba por perder la vida, que tenía una enfermedad de la cual se desconoce, pero que estaba por irse. Y le pedía a Dios que por favor lo curara, que hiciera algo, un milagro. Francesco escucha esto y decide pedir por el hijo de este hombre. Cierra sus ojos y él lo relata. Él cuenta que en ese momento entró en un trance. Cuando cerró sus ojos, vio un destello de luz. Un destello de luz del cual iba saliendo, digamos, o iba transformándose en uno de los santos más conocidos en todos los tiempos, San Francisco de Asís. Se transforma en San Francisco de Asís y se acerca a Francesco. Se acerca a él y le dice tú tienes un don. Tú tienes un don muy importante y tú vas a hacer que su hijo de este hombre se cure. ¿Te imaginas nada más? Sí, aparte dice que cuando él estaba en este trance, su papá, digamos que era el que estaba al lado de él, pues se quedó pensando viéndolo porque pues no sabía qué ocurría con su hijo. Su hijo estaba en tal cual perdido. Era como si estuviera dormido. Vamos a llamarlo de alguna forma. El papá no ve a el santo, a San Francisco de Asís. Solo ve a su hijo que está muy adentrado en su oración. No piensa como que su hijo está en esto, sino él está rezando y dice me parece muy bien que esté adentrándose en este mundo, pero no tenía ni idea qué ocurría. Cuando él, Francesco, regresa, es decir, ya en sí a su cuerpo, lo primero que hace es se para y va con el hombre. Aquel hombre que entró llorando, desesperado, buscando la cura para su hijo. Y lo único que le dice es tu hijo se va a curar. No os preocupéis que tu hijo va a estar bien. Pasan unos días y el hombre era, digamos que, muy cercano a la comunidad o por lo menos todo el mundo lo conocía ahí. Da con Francesco, con su familia y le fue a agradecer porque le dice que su hijo se curó y que él no supo cómo si prácticamente su enfermedad lo estaba llevando al borde de la muerte. Le agradece y a partir de aquí es que la familia de Francesco, incluyendo al mismo Francesco, se da cuenta que sí tiene un don, que algo le transfirió, digamos, este poder para, pues sí. Sanar. Sanar, exactamente. Es cuando ya pasan los años y a los 15 años es cuando se decide meter con los frailes capuchinos. Que ya comienza con esta iniciación, vamos a decir, de transformarse hacia el o ir encaminándose, mejor dicho, al sacerdocio, ¿no? A ser un sacerdote. Dato extra también, los capuchinos son la misma orden a la cual originalmente pertenece San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, si ustedes recuerdan, en el episodio que titulamos El secreto de Dios, ahí hablamos sobre los estigmas, sobre estas manifestaciones divinas en los cuerpos de las personas. Hablamos un poco sobre el origen de San Francisco de Asís y cómo es que a él se le manifiesta, pues, entidades divinas y le dan este regalo. Vamos a llamarle los famosos estigmas. Por si quieren ir a complementar este episodio, de hecho, si no me equivoco, en la portada de este episodio sale el Padre Pío por alguna razón. Miren, termina conectado todo, pero es curioso, ¿no? Cómo hubo una influencia directa desde los seis años de edad que se le aparece supuestamente San Francisco de Asís y termina perteneciendo a la misma orden que este santo. Sí, y de hecho fue hasta 1910 cuando él ya por fin se hace sacerdote. A los 23 años, si no hago mal los cálculos, fue cuando él se hizo sacerdote como tal. Y pasaron ocho años a partir de ello, de que se hizo sacerdote, hasta que ocurrió un nuevo evento. Y es que él, dentro de su oración, en una de las misas que estaba haciendo, entró en un trance nuevamente. Pero en este nuevo trance no vio a San Francisco de Asís. Vio directamente a Cristo. Y es que ve a Cristo crucificado y ve cómo este hombre se baja, va directo hacia Francesco, que en este entonces ahora ya sí era Pío, el Padre Pío. ¿Me recuerdas el año? Fue en 1910. Y de hecho, dato curioso, se pone Pío por el San Pío V, que bueno, fue como su, vamos a decir, máximo representante, vamos a decir, como que él admiraba mucho a San Pío V y decide ponerse su nombre en honor a él. Por eso es Padre Pío. Y el Padre Pío, en este entonces, en 1918, ocho años después de haberse congregado como sacerdote, se menciona, se hace sacerdote en una de estas misas, es cuando entra en este trance y ve a Cristo, que va bajando de la parte donde estaba crucificado y se va directamente a él. Él dice que justo lo que Cristo habla con él o lo que escucha, es que Dios tenía como esta cuestión de querer hacer que él viera al mundo o que el mundo viera y padeciera y sintiera lo que él sufrió, lo que él sufrió por nosotros. Es que mucho se menciona esta cuestión de que Jesús y Dios murió por nuestros pecados y que Cristo lo crucificaron pues por todo lo que habíamos vivido y que pues el mundo se gira en torno a él, etcétera. Es lo que Cristo trató de decirle a Padre Pío para que Padre Pío expusiera como todo ello ante el mundo. Lo más extraño es que mientras él nuevamente estaba en trance, la gente que estaba en la misa veía como el Padre Pío pues estaba inmutado, o sea, no se movía. Y él estaba en un punto fijo, en este caso estaba con los ojos abiertos. Y la gente ve el momento exacto en el cual al Padre Pío le empieza a salir fluido de sangre en todos los brazos, en las manos, en los pies. Su vestimenta, su túnica o toda la vestimenta que mencionabas que tenía el Padre Pío se comienza a tornar en un color rojo por la parte de los costados y también de la frente. En forma como si le estuvieran encajando ciertas cosas en la frente y en toda la cabeza. Para este punto la gente se queda sorprendida porque no sabe qué había ocurrido. Y es cuando el Padre Pío de repente regresa a ese trance y expone todo lo que había visto. Que vio a Cristo que le transfirió sus estigmas al Padre Pío. Cabe mencionar que cuando esto sucede, el Padre Pío lo comenta solamente a otros frailes. No lo comenta con la gente porque de hecho se sabe que el Padre Pío ocultó sus estigmas por bastante tiempo hasta que la gente comenzó a sospechar. Hasta que la gente comenzó a hablar y los rumores se hicieron presentes de que tenía estos estigmas. Esto quisiera yo aquí agregar, Sergio, también que en los años previos a ya ser como el Padre Pío, este hombre tenía un comportamiento muy riguroso en general. Él como persona era muy disciplinado. Sabemos, por ejemplo, que era una persona que todos los días oficiaba una misa. Actualmente en San Rotondo, si no me equivoco, es el convento donde él habitó toda su vida. Funciona hoy en día, pero este convento, cuando el Padre Pío llega a vivir ahí, ya siendo un fraile, el convento ya tenía 300 años de antecedente, 300 años de existir. Del 1500 data este lugar. O sea, es un lugar sumamente antiguo. Cuando el Padre Pío y otros frailes están habitando este convento, hay una especie de forma de vida muy clara con respecto a los capuchinos, que es muy, muy austera, muy sencilla la forma de vivir. En este mismo convento uno puede ir en la actualidad y dar un tour porque funciona de alguna manera como un museo con respecto a los hechos que acontecen alrededor del Padre Pío o del Santo Padre Pío en realidad. Y podemos ver cómo en las diferentes habitaciones en las que él estuvo presente hay mucha de la historia que nos va narrando. Por ejemplo, Fray Carlo. Fray Carlo, que es el guardián actual del convento. Él es quien resguarda y además no solamente resguarda el lugar, sino las reliquias que pertenecían al Padre Pío. Por ejemplo, cuando uno va a la habitación del Padre Pío, que se les conoce como celdas, él usualmente estuvo toda su vida en la celda número uno. Estuvo un tiempo en la cuatro y después lo pasan a la uno porque era un poquito más cercana a, porque ya era un hombre mayor para este alimento. Tú entras y ves que es una camita individual de lo más sencilla. Un escritorio también pequeñito con su silla para le contar. Se acabó. Es lo que hay. Pero algo llamativo que sin duda pasa cuando entras a este lugar es que ves una caja de cristal donde están un par de sandalias que están muy anchas. El propio Fray Carlo, el guardián de este convento, cuenta que se han conservado las cosas del Padre Pío tal cual él las dejó y que estos zapatos son tan anchos porque debido a los estigmas que él tenía en los pies, el pie se dilataba muchísimo, se llenaba incluso de costras, de sangre y hacía que todo el zapato pues fuera grande. En general, el Padre Pío descocía su sotana en la parte de las mangas para que quedara más larga y quedaran ocultos sus estigmas. ¿Por qué? Y aquí viene uno de los pequeños grandes misterios que circundan al Padre Pío, que es que él veía y él lo decía. Esto no es conclusión mía. Él lo decía. Que los estigmas eran un castigo de Dios. Lo cual sin duda es algo llamativo porque en general se les recibía o se les percibía los estigmas como un don. Un regalo. Un regalo, exacto. Un obsequio que te hace el propio Jesucristo, el propio Dios. Y él siempre dijo que era un castigo divino por el gran pecador que era. El Padre Pío se considera un santo y se considera que hizo muchos milagros estando vivo y post-mortem. Pero hay teorías similares a las que pasan con Teresa de Calcuta en las que se habla que el Padre Pío en realidad era lo contrario a un santo. Lo que podemos investigar nosotros, tanto Sergio de su lado como periodista como yo como una persona más, por ejemplo, es esto. Él cómo se refería a sus propios estigmas. Sin duda es llamativo, Sergio, porque además era una persona muy estudiosa de la religión. Esto se habla que el Padre Pío lo percibía así por humildad. Es lo que dicen los frailes, incluyendo al propio Fray Carlo. Otra cosa peculiar que me gustaría contar dentro de estos mismos años son dos eventos. El primero es que el Padre Pío de 1931 a 1933 es encerrado en el convento como un castigo. Ok. Cuando se le cuestiona al propio Fray Carlo a qué se le debe, por qué este castigo, porque además era un castigo fuerte en el sentido de que además no olvidemos que no era como que tuvieran televisión, fueran al cine. Era una vida muy austera de por sí. Entonces todavía te encierran. Imagínense, era algo que incluso psicológicamente representaba un verdadero castigo. Se habla de dos situaciones explicadas. Vuelvo a insistir por el propio, la propia iglesia. No es de que nosotros tengamos estas conclusiones o pensamientos. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice que se le castigó al Padre Pío por dos posibilidades únicamente, alcoholismo o por una conducta inmoral e inaceptable. No se dice que. No se dice que, ni si fue una fue la otra. Sería mentirles nosotros. No, yo creo que tal. No se sabe. No se sabe, pero el propio Padre Pío acepta este castigo. Nunca pone un pero. Y al contrario, él en sus cartas relata que aunque la iglesia se te golpee, él lo dice así, aunque la iglesia te golpee, tú tienes que seguir la mando porque es como tu madre. No se llega a un consenso de si fue justo el castigo o no, fue inocente o no. Porque además el castigar a un hombre con estas características, sin duda, no era cualquier tipo de sacerdote, Sergio. No era un padrecito que te encuentras en X lugar. No, era prácticamente un hombre que el propio Papa sexto, Pablo sexto, consultaba. Era como su mano derecha. Quizá no su mano derecha, pero si era alguien una figura de respeto para el propio Papa. Después Juan Pablo segundo también va y lo visita. Teresa de Calcuta va y lo visita. O sea, si en definitiva no era una figura menor dentro de la iglesia católica. Hay una carta muy interesante en la que Padre Pío relata que en 1918 vuelve a ver a Jesucristo. Igual se le manifiesta y Jesucristo le dice que le va a hacer un regalo. Y más o menos esto ocurre un mes antes de que vuelvan los estigmas. Le pone la mano Jesucristo en el corazón a Padre Pío y ocurre el milagro o el don de la transverberación. ¿Qué es esto? La transverberación es algo que nos cuenta de hecho San Francisco de Asís, Santa Catalina y otros tantos santos, que es el ser perforado por una energía ardiente a nivel del corazón. Supuestamente esto no es como tal doloroso, sino que es un éxtasis espiritual sumamente poderoso. De hecho, se habla de una flecha ígnea. Hay varias cartas de varios santos o escritos que dejan teniendo esta experiencia y solamente les pasa a aquellos que son sumamente devotos y son sumamente cercanos, no necesariamente solo a la iglesia, sino al propio Jesucristo. Hay que entender un poquito que cuando hablamos del Padre Pío, a este hombre la característica principal que se le atribuye es una gran sabiduría y profesar el amor. Era una persona de amor totalmente. Era muy rígido. Por ahí hay gente que le pelea mucho el que a Padre Pío, cuando se le acercaba a alguien a besarle las estigmas o la mano, él quitaba la mano y ciertamente era hasta cierto punto agresivo. Y mucha gente dice una persona buena no hace eso. Sin embargo, y aquí yo sí coincido con los frailes, es que se habla que él hacía esto de quitar la mano o ser un poco agresivo porque él sentía que se le estaba venerando a él. Y él decía, yo no soy digno de ninguna veneración, de que nadie me rece. Todo es con Dios. Yo soy solamente un vehículo, una herramienta, un canal por el cual viene Dios. Pero a mí no me besen las manos, no me rindan ningún culto ni mucho menos. No soy digno de esto. Por eso es que él tenía esta actitud de no a mí no me beses, no me sabes y lo creo porque si era un hombre muy sencillo, tal cual por algo formaba parte de los capuchinos. Aparte tiene de hecho es una de sus frases que él siempre mencionaba. Era algo así como de yo solo soy un fraile más. Era porque le decían y gracias es que usted es esto y aquello. No, yo solo soy un fraile más que vive rezando y orando por el bien del pueblo. ¿Y tú crees que era un fraile más? No, la verdad no. No, pues con todo lo que hizo, con todo lo que se sabe, con todo lo que vivió. Y fíjate que aparte de los estigmas, digo hasta este punto creo que tú que también ya que uno es un poco más del tema, sabes que también se le adjudicaba esto de la bilocación. Se le adjudicaba también que podía leer las mentes, que cuando él era sacerdote, antes de que tú llegaras a confesarte, él ya sabía que habías hecho y te decía no temas, yo sé que has hecho, haz esto, esto, esto y aquello para que tu alma, digamos que se perdone o se limpie o se libere. Y a mí se me hace como bien, no sé, poderoso, vamos a decir, como para decir que fue uno más del montón cuando tenía tantas cosas en su favor. Mira, es que yo pienso que aquí los relatos a los cuales, o sea, esta información es bien interesante porque lo que les hemos contado hasta ahorita son relatos del propio Pío. Sí. No es lo que la gente cuenta, lo que la gente comenta, los rumores, no. Estos son a través de cartas y de pláticas que el propio padre hacía. Sí. Me gustaría retomar antes de pasar justo a lo que estás diciendo, porque es bien interesante cómo se le atribuyen muchos dones o habilidades paranormales al padre Pío. Fíjense, la estructura, como les decía, el convento data del 1500, por lo cual además tomen en consideración que vienen aire muy, muy frío a esta zona de la zona de los Balcanes y en invierno, los inviernos son crudísimos, son muy duros, son fríos extremos y obviamente en una construcción del 1500 no es como que tengan calefacción. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que los padres pasaban frío, ciertamente los frailes, pero tenían una zona un poquito central dentro del mismo convento en el cual había una chimenea y ahí acudían a calentarse, a tener un poquito de calor, pues para pasar el invierno, porque les digo, era durísimo el invierno. Es en este momento cuando otra manifestación que fue de las primeras que ocurren se hace presente, que es que el padre Pío cuenta a los otros frailes, por eso hay testigos de esto, que en esta área se le aparecen al padre Pío muchas almas, pero almas no de cualquier tipo, sino almas en pena, almas errantes, almas que pertenecen al purgatorio. ¿En la fogata en donde estaban ellos? En la zona, no en la fogata propiamente en el fuego, sino en esta zona. Y los frailes pues le cuestionan, oye, a ver, ¿de qué me hablas? ¿Cómo que estás viendo almas del purgatorio? Él dice, sí, es que yo tengo una misión que es conectar nuevamente a los pecadores con Dios. Esa es mi misión de vida. Y parte de los pecadores son los que ya no están entre los vivos. Entiéndase, las almas del purgatorio. El padre Pío en este contexto lo que hace para salvar a estas almas es rezar todos los días. Concretamente el rosario. Al padre Pío se le veía siempre con el rosario en las manos. Todo el tiempo. E incluso, un dato curioso aquí que también se prestó para malas interpretaciones, es que el padre Pío a las 3 de la mañana siempre estaba despierto. La gente atribuía esto a la hora, que se le conoce como la hora de Satanás, por la cual se supone que los demonios escapan del infierno. Y es como una burla a Jesucristo que fallece a las 3 de la tarde, teniendo 33 años de edad. Como que el número 3, la Santísima Trinidad, tiene un contexto de santidad. En cambio, por eso es como la inversa a las 3 de la mañana, que es la hora del demonio. Corte A, tenemos al padre Pío que siempre está despierto a esta hora. Y la gente hizo sus teorías, conectando estos dos puntos. Sin embargo, cabe mencionar que la historia oficial contada por los propios frailes, y con evidencia en mano, es que padre Pío en su habitación tenía dos despertadores, ambos siempre estructurados o programados, para que sonaran a las 2.30 de la madrugada, porque a partir de esta hora el padre Pío se levantaba para preparar la misa, que sería a las 5 de la mañana. O sea, y para prepararte, para quienes no lo sepan, la misa sí requiere cierta preparación, porque es todo un ritual que si bien no se hace ahora, igualmente que lo que se hacía antes, porque antes era un poquito con una tela oculta y solamente era como más velado toda la misa, actualmente es algo muy público y muy participativo, pues no deja de ser un ritual con cierta complejidad o coreografía, por así decirlo. O sea, lleva como unos pasos puntuales, un orden, una misa. Hay que preparar que si el incienso, que si la naveta, que si esto, que si el otro. Entonces el padre Pío se ha preparado desde muy temprano porque era imposible para él el perder una misa, porque él a través de la misa y a través del rosario decía salvar almas del purgatorio a través del poder de Dios. Entonces era fallar a su propia misión divina. ¿Pero entonces no dormía? Dormía solamente dos horas. Él se iba a la cama a las doce de la noche, terminando de rezar y se levantaba a las dos y media. Y yo te quiero preguntar como médico, ¿eso tiene alguna implicación? Totalmente. A eso me gustaría llegar un poco más tarde en las teorías o en los comentarios, porque es en lo que yo les podría aportar también. Pero sí, claro que tiene una implicación. Parte de lo que también se cuenta es que él preparaba esta misa e incluso cuando tuvo este castigo de dos años. Si recuerdan que les conté que pasó dos años encerrado, solamente se le permitía hacer la misa dentro de digamos casi su habitación o su encierro. Por lo cual nunca faltó digamos a eso, incluso cuando estaba muy, muy enfermo, no dejaba de perder como su misión. Bien, hay otra curiosidad que es que al padre Pío se le castigó en otras ocasiones por parte de la propia, el propio convento. Le hacían hacer un rezo especial e inclinarse o arrodillarse más bien, aún teniendo las heridas a carne viva, ya siendo un hombre muy grande y esto lo hacían porque el padre Pío siempre llegaba tarde a la hora de la comida, a la hora del rezo y ustedes dirán bueno, pero ya estaba grande, tenía estigmas, tenía los pies abiertos. No solo eso, sino que hay mucha evidencia y videos e incluso de cómo el padre Pío salía un momentito y la gente lo llenaba para pedirles la bendición, pedirles un consejo y ves al pobre padre Pío ya siendo un hombre muy mayor y con estas heridas, pues haciendo lo que él podía, no? Pero tenía un grupo muy grande de gente, la que se contaba una gente cuando eran de que tres, cuatro personas, no era muchísima gente, eran cientos de personas y de hecho cuando él fallece, seguramente nos vas a narrar eso en un momento, se hizo todo un protocolo gigantesco, había muchísima gente también, o sea, fue un evento hasta televisado. Es increíble las tomas de cámara que hay del ataúd, parecen tomas de cine, casi, casi de tan televisado que fue este evento. En cuanto a los hechos paranormales, también sucede y se le conoce como el confesor del diablo o del demonio al padre Pío por una cuestión y es que el padre Pío pasaba muchas horas confesando. Si no estaba rezando, estaba confesando gente. Llegó a pasar hasta más de 18 horas en el confesionario. Para quienes no sepan qué es esto, porque a lo mejor no son de la religión católica o no recuerdan, pero el confesionario es una estructura en la cual entra el sacerdote por un lado sentado y por el otro entra un feligrés, es como un cubículo, es un cubículo muy privado. Solamente están estas dos personas y tú llegas a pedir la confesión. La confesión es que tú llegas con el padre. Perdóname, padre, porque he pecado. Dices todos tus pecados o los que tú consideres después de un momento de introspección. El padre te da unas palabras, ya sea una penitencia, como un rezo, una actividad y a veces hasta un consejo. Y después de esto quedas perdonado y puedes obtener el cuerpo de Cristo a través de la comunión y estar en comunión con Dios. Es como parte del proceso. Y el padre revela haber estado más de 18 horas. Bueno, no el padre como tal, lo veían todo el mundo, 18 horas confesando. Tomen en cuenta que no es normal pasar tantas horas, porque de hecho psicológicamente es muy pesado. Todo esto lo sé porque hasta un propio padre me lo decía. Lo pesado que llega a ser escuchar los problemas de la gente, los pecados a veces tan fuertes que te pueden llegar a confesar las personas. O sea, te están revelando su lado más oscuro. Te están revelando aquello de lo cual han pecado y que solamente se están confesando ante ti. Y que tú no puedes expresarlo. Tú no puedes expresarlo, desde luego que no. Pero te están confesando esto no a ti como persona, sino a ti como canal de Dios, para que Dios te perdona a través de la figura que es el sacerdote. Entonces te pueden revelar una cantidad de cosas durísimas, muy, muy fuertes. Hay experiencias de gente que ha revelado delitos muy severos, ataques a los propios hijos. Han revelado cosas de todo tipo. Una de estas experiencias que ya es más leyenda urbana que porque no hay carta de esto por parte de padre Pío. Esa es la realidad es que una tarde un hombre se le acerca y le revela una serie de pecados tan fuertes, tan oscuros que el propio padre Pío está seguro de que solamente se puede tratar de alguien y ese alguien es el propio demonio. Eso es leyenda urbana, no hay evidencia de esto, no la hay, quiero aclararlo, pero es parte, digamos, de lo que se cuenta a través de la confesión, que sí se sabe, que hacía hasta más de 18 horas el propio padre Pío. Y que cuando tú llegabas a confesarte, el padre Pío se enojaba y te decía que estabas muy mal, pero no por los pecados que cometiste, sino por los que cometiste y no estás confesando. Confesando. ¿Por qué? Porque como bien dijo Sergio, se le atribuye al padre Pío el poder de leer la mente, el poder de leer los pecados. Supuestamente él solamente con verte podía saber toda tu esencia, quién eras y qué pecados has cometido, qué has hecho. Por eso, supuestamente padre Pío era tan poderoso confesor porque veía a través de las personas como si fueran un cristal. Hay muchos otros relatos, como por ejemplo justo el que comenta Sergio de la bilocación, que si nos podrías contar un poquito qué es la bilocación. Ok, la bilocación es prácticamente poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Se le atribuye mucho al padre Pío porque mucha gente lo veía estando desde distintos lugares del mundo. No solamente en Italia, ya lo veían de repente en otros países, incluso en otros continentes, porque entendamos que el padre Pío ya se había hecho hasta este punto más conocido. O sea, ya muchísima gente a nivel global ya ubicaba a quién era y si no lo conocían algunas personas, pues simplemente era porque no podían acceder a ese tipo aún de información. O eran personas que no eran devotas a la fe. Sí, no había internet o redes sociales como ahora. O para que te llegara tan rápido la noticia de quién era. Bueno, hay un relato buenísimo que encontré haciendo la investigación acerca del padre Pío, acerca de unos pilotos aviadores que pues dicen haberlo visto. Te voy a contar. Para este entonces, cuando el padre Pío aún estaba con vida, aún estaba el gran conflicto global, el segundo gran conflicto global. Y este grupo de pilotos aviadores estadounidenses iban en dirección a Italia para quitarle la vida a miles, millones de personas. Iban con todas sus tropas de aviones en camino hacia Italia. Uno de estos pilotos menciona que de repente voltea a ver entre las nubes y ve la silueta de lo que parece ser un monje. Una persona con las características del padre Pío. ¿Qué? Sí, y no solo él. Otros dos también lo llegan a percibir. Esta silueta solamente está ahí, enfrente de ellos. Pero ellos escuchan dentro de sus oídos, vamos a decir como mentalmente, las palabras del padre Pío o de este ser. O ellos le, digamos, como que le dan, dan a entender que fue este ser quien les dijo lo siguiente. Que pararan, que aún no era momento y que regresaran de donde habían venido. Ellos no saben por qué, pero en el relato cuentan que tomaron sus aviones y regresaron, dieron la vuelta. Ni siquiera se preguntaron el quién había sido, qué había pasado. Como por simple inercia agarraron sus naves, sus aviones y se fueron. Regresaron, regresaron hacia Estados Unidos. Cuando ellos aterrizan, lo primero que hace, digamos, como el piloto número uno, vamos a decir, el líder de este grupo de aviadores, es que se pregunta qué pudo haber sido, porque él también lo había visto. O sea, lo vieron varios aviadores. Eran tres los que lo vieron. Y estos tres aviadores, este, te digo, el piloto mayor, se lleva a los dos pilotos y se dirigen a Italia. Porque él está seguro que había escuchado sobre un monje muy poderoso, sobre un sacerdote que era capaz de hacer este tipo de cosas. Y él quería sacarse de la duda. Así que deciden irse a Italia. Llegan a este convento, a este, donde están todos los frailes capuchinos. Y al momento de que ellos entran, todos los frailes sacerdotes se quedan viendo, pues, por qué están ahí. Si al final del día seguían siendo personas enemigas, ¿no? Se quedan como, ¿por qué están aquí? ¿Qué necesitan? Si no coincide con una visita regular. Exacto. Cuando de repente, el piloto voltea y ve la figura que había visto en el cielo. Era el Padre Pío. Y antes de que dijera alguna palabra este piloto, el Padre Pío se va enfrente y le dice, Hola. Entonces tú eras el que nos iba a quitar la vida. Me presento, soy el Padre Pío. Y no acaba aquí la historia. Oye, la cuestión es que este hombre, te digo, es estadounidense. Él escuchó que el Padre Pío le estaba hablando en su idioma, o sea, en inglés como tal. Claro. Y el Padre Pío, todos los espectadores, toda la gente que estaba ahí, cuentan que no. Que el Padre Pío estaba hablando prácticamente su dialecto que tenían. No recuerdo ahorita cuál es el nombre, pero es un dialecto en italiano. Ah, es que hay muchísimos dialectos. Hay muchísimos. Lo voy a buscar ahorita, a ver si lo encuentra aquí en mis anotaciones. Me fue la palabra. ¿No será Pío Montes? No, 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 no. No, deja ahorita, lo voy a buscar, pero la cosa es que él, imagínate, aún así, hablando otro idioma y que todos lo vieran. Y este piloto dice, no, a mí me hablo en inglés. Que cabe mencionar que este es otro don también, entonces, el don de las lenguas. Sí, totalmente. Y te digo, eso a mí se me hizo súper rarísimo, pero bien impactante porque, pues imagínate que alguien llegue y te hable en español. Vamos a decir en español como lo conocemos y de repente yo te estoy hablando en tu idioma y Fer escucha que no, que es todo lo contrario. Que yo te estoy hablando en alemán, por decir un idioma, en ruso. Se me hace súper, súper extraño. Y mira, aquí tengo el relato. A ver si lo podemos. ¿Si me ayudas a leerlo? No, tú, si quieres ahí. Sí. Mira, aquí tengo el relato. Yo no. Ya, mi vista está bien cansada. Ahorita no andamos leyendo, mijo. Mira, aquí lo tengo. Varios pilotos de la aviación angloestadounidense de varias nacionalidades y religiones diversas que durante el segundo conflicto global, después del 8 de septiembre de 1943, se encontraban en la zona de Bari para llevar a cabo misiones en territorio italiano. Fueron testigos de un hecho fuera de lo normal. En el cumplimiento de sus obligaciones, algunos aviadores pasaron por la zona de Gargano, cerca de San Giovanni Rotondo. Vieron a un monje en el cielo que les prohibía lanzar bombas en el lugar. Muchos reían incrédulos al escuchar estas historias, pero debido a que los episodios se repetían y siempre con diferentes pilotos, el general decidió intervenir personalmente. Tomó el mando de una escuadrilla de bombarderos para ir y destruir un depósito de municiones alemán que se encontraba justo en San Giovanni Rotondo. Cuando la escuadrilla regresó, inmediatamente fuimos a ver al general que, atónito, contó cómo, apenas llegado al lugar, él y sus pilotos vieron en el cielo la figura de un monje con las manos en alto. Las bombas se desengancharon solas cayendo en un bosque y los aviones dieron la vuelta sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era ese fantasma al que los aviones obedecían. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con estigmas, considerado un santo por la gente y que tal vez podría ser él el autor de estos acontecimientos. O sea, no solamente se les aparece, les habla, sino además que hizo una especie de telequinesis al soltar, desenganchar estos explosivos hacia el bosque. Sí, algo peculiar dentro de los relatos del Padre Pío es que él pareciera aceptar algunos de ellos al menos, porque fíjate que hay otros de lo que se conoce como sus hijos espirituales que, les adelanto, hay una especie de ritual que uno puede hacer para volverse hijo espiritual de Padre Pío. ¿Cómo es eso? A rato te voy a contar, a rato lo hacemos. Te caería muy bien ser hijo del Padre Pío. Pero fíjate que uno de los aspectos que más llaman la atención de los relatos es que sus primeros hijos son quienes dan más testimonio de los poderes de Padre Pío. ¿Por qué? Porque están muy cerca de él. O sea, prácticamente él se vuelve su maestro personal dentro de la fe. Ya no solamente es ir a las misas de Padre Pío, sino también Padre Pío los regañaba y les decía, las cosas son así, así y así, la palabra de Dios es así, no te hagas tonto, no te auto engañes y tienes que seguir las cosas como es la ley de Dios. Eran como sus alumnos. Eran sus alumnos, sí, eran sus alumnos. Y uno de los aspectos que más pasaban es que acudían a Padre Pío como casi siempre. La verdad, uno se acerca a la religión cuando tiene necesidades. ¿Pide un favor? Cuando pides un favor. Entonces a Padre Pío se le acercaban varias veces de sus hijos e hijas espirituales para decirle que tenían un familiar enfermo. Concretamente hay un caso que si no me acuerdo es de una señora que se llama Sarina, si no me equivoco. Y ella cuenta que tiene una hermana menor que se cae de un tercer piso de cabeza prácticamente al pavimento y se lastima varias partes del cuerpo y queda prácticamente con daño cerebral permanente y que no va a poder despertar. Además, en la época no había los avances tecnológicos y médicos que tenemos hoy en día. Y los médicos le dicen que pues su hermana es cuestión de horas para que pase mejor vida, pero que además pues ciertamente está sufriendo. Esta mujer, Sarina, va con el Padre Pío, que era su padre espiritual, ella era hija espiritual de Padre Pío, y le explica la situación. Y antes de que terminara de contarle, la agarra de la mano, le dice ella va a estar bien, es solamente una prueba que Dios le está haciendo. Esto era alrededor de las siete de la noche, siete y media de la noche, cuando están ahí, que se hace una misa, que bla bla bla, y un familiar de esta mujer está en el hospital cuidando a la hermana de Sarina, cuando ve que está Padre Pío con la hermana de Sarina, imponiendo las manos y haciendo una oración entre lo que ella alcanza a escuchar que dice mi pobre niña. Estuvo más o menos Padre Pío 10 minutos ahí, y sale Padre Pío, lo ve esta mujer, y la hermana de Sarina despierta, como si nada, no pasó nada. Lo increíble de este relato es que Padre Pío no podía estar ahí, porque estaba en la misa, y la hermana de, perdón, Sarina, se entera de la situación con su hermana, que ya estaba bien, que se recuperó después de una visita de Padre Pío, cuando ella estaba viendo a Padre Pío, o sea, estaba en dos lugares al mismo tiempo, vi la ocasión, y le dice, le guista directamente al Padre, y le dice, Padre, ¿usted fue a ver a mi hermana? ¿A qué hora fue? Como, literal, deme una hora, ¿no? ¿A qué hora fue? Y él le dice, fui a las ocho de la noche, pero ella dice, es que no puede ser, yo lo estaba viendo a las ocho de la noche, ¿no? Y él mismo lo dice, estuve ahí a las ocho de la noche. Son este tipo de relatos que pareciera, de alguna forma indirecta o indirectamente, comprobar o aseverar el propio Padre, ¿no? Sí, sí, sí. Que estaba en varios lugares a la vez, que se imponía las manos, siempre lo que él predecía, por así decirlo, porque no hay otra palabra, creo yo, más específica, siempre se cumplía. Que si una persona iba a estar bien, que si una persona iba a mejorar su salud, él intercedía mucho por esta persona. Incluso en la actualidad, si vas a San Rotondo, a San Giovanni de Rotondo, te das cuenta que muchas personas llegan con fotografías, con peticiones escritas, y las ponen en un espacio que hay, pero está lleno. Se calcula que son miles de peticiones que le hacen a Padre Pío para, sobre todo, temas de salud. Casi siempre es temas de salud. Y tú vas a Italia, a esta zona, y te venden agua bendita de Padre Pío, bueno, no de Padre Pío, sino del convento donde está Padre Pío y todavía está, ¿no? Todavía permanece ahí. Pero fíjate qué curioso cómo hay un montón de relatos que, insisto, parecieran concordar con estas habilidades. Y perdón, quizá esto suena un poquito irrespetuoso, pero pareciera incluso que es el santo más poderoso que se ha tenido en ese sentido como de demostración de tanto poder. Y te diré que hay mucha gente que aún no lo conoce. Incluso gente católica aún desconoce sobre el Padre Pío. Relativamente, y es que hay que entender que, hablando con respecto al tiempo, es el santo más joven en haberse sido santo. O sea, me refiero a, ha habido santos a lo largo de toda la historia que han tardado 200, 300 años en que los canonicen y los reconozcan como santos. Al Padre Pío fue apenas en 2002, cuando él, imagínate, fallece en 1968. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo fueron 40 y 50 años, ponle tú? 50 años de diferencia de tiempo en el cual él ya era un santo. Y siento que eso tiene mucho que ver con esto que mencionas, de que la gente va y le hace peticiones porque se considera que es de los más poderosos. Siento que es más a cuestión de que la gente lo ve más como con respecto al tiempo, de tiene poquito, a los otros pues casi no los ubico porque pues ni quien supiera. Se siente mucho más actual, Padre Pío, a decir verdad. ¿Tú consideras que hay otro aspecto que debamos mencionar sobre Padre Pío que te llame la atención, que se nos esté escapando en este momento? Quizá el hecho de que en 2013 fue cuando hace poquito sacaron nuevamente su cuerpo para exponerlo ante el mundo, que de hecho, si no mal recuerdo, todavía lo puedes ir a visitar, como tal el cuerpo del Padre Pío. ¿Has visto las imágenes? Son fuertísimas. Están fuertísimas, pero a mí me parecía increíble cómo sigue prácticamente intacto. Sí, o sea, su cara tú lo ves y pareciera que es una persona que está dormida. Digo, te soy sincero, no sé qué tratamientos bioquímicos ha tenido los restos. Desconozco, no hago aseveraciones, desconozco, pero me llamaría la atención si los tuviera, no lo sé. ¿Por qué? Porque tú le ves las manos, si están dañadas, muy, muy dañadas, pero el rostro no. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay con los restos de este tipo se hace un tratamiento especial para resguardar y se hacen unas capas de cera. Incluso por ahí creo que hay un hay una persona también en Italia que se le considera un santo estar muy en debate. Esto es un jovencito él y se haya investigado y él no está incorrupto. Es la palabra incorrupto en los cuerpos incorruptos, que significa que no están dañados después, o sea, post morte, que parece que están dormidos, pero ya tienen mucho tiempo y se ha descubierto, por ejemplo, y lo han dicho abiertamente, que en el caso de este muchachito sí se le da un tratamiento y no solo un tratamiento, sino que trae un disfraz como de piel falso, sintético. Quiero decir, pero entonces no es que esté así como se ve. Claro. Me explico. No sé si algo así podría pasar. Yo no lo vería mal que lo hagan. ¿Por qué? Porque quieras que no. A mí sí me parece muy fuerte tener a Padre Pío expuesto y se está descomponiendo. O sea, si es más, digo hoy no sé. Creo que es muy cuestión hablar. Habrá gente que lo defienda. A mí no me parece respetuoso. A mí muy en lo personal, a mí, no? Entonces que le pongan al menos una protección, una máscara. Un prostético. Sí, un prostético. Me parece no algo engañoso, me parece algo humanitario, no? Como de respeto a mí en lo personal, mientras no digan que sea un cuerpo incorrupto. Insisto, esta parte sí lo lo dejó al aire un poquito, porque no, al menos yo no encontré información como para decir no. No, si se aclaró que aquí se le hizo este tratamiento, este otro. No, yo no encontré información, no se ha aclarado. Entonces nada más ahí dejar eso sobre la mesa. Y me gustaría hacer un poco más de énfasis en los estigmas. Creo que casi no hemos comentado sobre esto. Ya tenemos un episodio en el que hablamos mucho sobre los estigmas, que es el episodio del secreto de Dios. Esperamos que se les aparezca por aquí arriba, en donde hablamos de, por ejemplo, Giorgio Bon Giovanni. Este señor que tiene estigmas, supuestamente a él también se le aparece San Francisco de Asís y se le da un mensaje. De hecho, hace poco tiempo tuvo la última exsanguinación. Él le llama o sanguinación, que es pues las heridas abiertas. Creo yo que con respecto a Padre Pío es llamativo, número uno, la cantidad de estigmas. Porque usualmente aparecen en manos y pies. Pero a Padre Pío le aparecían en manos, pies, cabeza, costado y hombro derecho. O sea, incluso se piensa que el del hombro derecho no era como tal un estigma, digamos, como los de las manos, sino que era una especie de latigazo que recuerda a los latigazos que se le dieron a Jesucristo. Iremos explorando un poquito más el por qué de esto, y por qué se le ve tan diferente según diferentes perspectivas. Pero sí me gustaría hacer énfasis en que tenía estigmas visibles. ¿Hay evidencia de eso? Totalmente. Quisiera también hacer énfasis en que la ciencia no ha podido descubrir qué pasa con respecto a los estigmas. No se ha podido estudiar el caso. Bueno, sí se ha podido estudiar, pero no se ha podido determinar las causas. Entonces, ¿qué pasa? Que los estigmas hasta la fecha siguen siendo la prueba más, pues quizá una de las más contundentes con respecto a la existencia de Dios y a la existencia del poder de Dios y de la fe como algo mucho más tangible, que no se queda solo en el dogma, en la idea, en la creencia, en la oración, sino que es algo corporal, algo que tú puedes ver, que puedes sentir, que puedes incluso estudiar, porque a Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, le sacan partes de los estigmas y los estudian en laboratorio y se ha mandado a hacer muchísimos estudios, ¿no? Entonces no se ha quedado solo en algo de relato, ha sido investigado el fenómeno. Y fíjate que en este relato de Padre Pío y en muchos más de gente que mencionamos en aquel episodio de estigmas, hay gente que sigue sin creer que esto es real y que lo pone en tela de juicio y dice, es que ellos mismos se lo hacen, ellos mismos se generan estos estigmas, estas heridas. Yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio lo hace? Con el afán de, ah, miren, yo también soy importante y que se tarden en cicatrizar para volverlos a hacer con el afán de, miren, como para llamar la atención. La gente suele creer eso y suele decirlo. Y tú acabas de decir algo inimportante, la ciencia no ha sabido qué ocurre con ello. Ahora, ¿qué dolor? Te soy bien honesto, yo sentiría que esto me ocurriera a mí. Y que porque aparte, a Padre Pío no solo eran los estigmas, sino también la sensación de lo que Jesucristo vivió en su momento cuando lo estaban crucificando. Imagínate que a cierto tiempo que ese dolor se esté presentando en tu cuerpo, en tu mente, a través de estigmas, de pensamientos, de sensaciones. ¿De verdad qué dolor? No sé cómo el Padre Pío aguantó tantos años con vida y él aguantando tal cual todo esto. Sí, y fíjate que otro dato interesante que también contamos en ese episodio, que ojalá lo puedan ir a ver porque sí va a complementar, creo yo, muy bien. En este Giorgio Bongiovanni nos cuenta que no solamente es el dolor físico de las heridas, sino que él también y los estigmatizados en general como Santa Catalina, por ejemplo, revelan sentir emocionalmente lo mismo que sintió Jesucristo. O sea, una tristeza, una pena, una decepción muy grande. O sea, ellos revelan cómo sienten estos sentimientos acompañados del tema físico. Entonces sí debe ser algo muy, muy fuerte. Creo que como datos hemos cubierto lo esencial. Tomen en cuenta también que la vida de Padre Pío es muy sencilla en este aspecto. No hizo tours, por ejemplo, como un papa. No tuvo mucha interacción con otras personas. No era exorcista, por ejemplo él. Pero los grandes fenómenos que ya hablamos, la bilocación, el hablar otras lenguas, la telequinesis, el manifestarse incluso en el cielo. Sí. Qué fuerte la verdad. Los estigmas, la transverberación, leer la mente, o leer los pecados. Si no me equivoco, son todas las habilidades que se le atribuyen a Padre Pío dentro de los que se tienen bien documentados. Ya si se cuenta algo más, ya no hay pruebas de eso. Sí quisiera ya hacer la aclaración. Luego se habla, por ejemplo, de que Padre Pío tenía conexión directa con la Virgen de Fátima. Pero esto no está comprobado de ninguna manera. Solamente, y esto lo explica el propio fray Carlos, que sí era devoto, pero en general de María. De María, no de una abdicación en específico. En este caso de Fátima. Él dice que de todas y que de hecho tenía, y sí, en su habitación tú ves una pequeña foto de sus papás y bastantes imágenes de María y de Jesucristo. Pero no es como tal que tuviera una conexión, porque mucha gente la quiere relacionar también con los fenómenos de Fátima y no. Ya sería buscarle tres pies al gato, como dicen por ahí, ¿no? Entonces esos son los hechos que hasta aquí. No sé si tengas algún otro más que quieras. Nada más ahorita dato curioso que mencionas que él era muy devoto a María y Jesús. ¿Tú sabías que esas fueron sus últimas dos palabras antes de fallecer? Entendamos que él fallece el 23 de septiembre de 1986 y una noche antes, el 22 de septiembre, él oficia su misa, todo normal, todo tranquilo, pero él ya empezaba a padecer ciertas cuestiones de salud. Ya estaba un poco mayor el señor. Y al otro día, él estando en su celda que mencionas, rodeado de todos sus hermanos, todos sus frailes, los demás sacerdotes, escuchan cómo él seguía rezando hasta en sus últimas horas. Él rezaba, traía su rosario aquí, y las últimas palabras que dijo fue eso. Jesús, María, y ahí quedó el Padre Pío. Yo siento que los vio. ¿Sí crees? Sí. Tres días después de que se cumplen 50 años de los estigmas, es que él se va. Tres días después. O sea, como que casi casi se esperó al... Porque se celebraba, ¿eh? Se celebraba esto. O sea, ya para este momento era muy conocido todo lo que pasaba con Padre Pío. Sí, sí. Entonces, se piensa que incluso en la última ocasión de la sanguinación es que alguna entidad, no se sabe si Jesús o María o alguien más, le avisó que ya lo iban a recoger. Es lo que se presume. Es como una de las teorías principales. Ahora, abordando un poco, si sí, si no, ¿qué pasaba? Yo considero, Sergio, que aquí podríamos también correr con muchísimo, pero me gustaría explorar varias posibilidades. La primera y más obvia, que creo que para todos podría saltar del lado de que no, y esto lo voy a hacer con mucho respeto, pero hay que abordar ambas posibilidades, porque de eso va el programa también, buscar diferentes perspectivas, es que se trata de una persona que si podía ver entidades del purgatorio que se le aparecían, ah, mira, esa nos faltaba. Entonces, nueve habilidades se le atribuye, ¿no? Si podía ver a Cristo que bajaba de la cruz, que lo tocaba en el pecho, si podía tener este tipo de visiones, esto claramente te hablan de alucinaciones. A nivel médico, me estoy saliendo ahora del tema de la fe, estoy entrando a terrenos médicos, ¿sale? Estamos hablando de alucinaciones. Ahora, al padre Pío nunca se le dio ningún tratamiento psiquiátrico, eso hay que entenderlo, y tampoco se le hizo, vamos, estamos hablando de qué época, no es como que hoy en día tenemos tan normalizado ir al psiquiatra y al psicólogo, no como en esas épocas, y mucho menos, además era un gran lujo para un fraile, ¿no? Capuchino. Pero si cabe la pena eso aclarar, que nunca se le hizo un estudio de tal tipo. Hemos visto casos como Fátima, en el que ciertamente todo apunta más a que se trata de un fenómeno en algunos de los relatos, porque recuerden que el fenómeno de Fátima, el problema con Fátima es lo multirelato que es todo el fenómeno. O sea, no es nada más lo que dice la pastorcita, es lo que dice una persona que estuvo ahí, es lo que dice un periodista, o sea, se conecta por muchos lados. Es el problema de Fátima, creo yo. Pero en este caso, vamos, perdón, y en Fátima se concluye que algunos de estos relatos eran histeria colectiva, eran algo incluso hasta alienígena, ¿no? O sea, era más probable eso, fíjense nada más. Pero en este caso, Sergio, encuentro muy difícil que se trate de algo así. ¿Por qué? Porque eran demasiado testigos. Entonces, mi punto fuerte para pensar en que es cierto el caso de Padre Pío es que además estuvo vivo durante mucho de este tiempo. Sí. Y no solamente se queda en visiones, los estigmas creo que también es algo que no podemos desestimar. Gente que vio el tema de la bilocación, por ejemplo. Claro, claro que hubiera estado increíble poder que a lo mejor más personas hubieran visto estas apariciones de Jesucristo y demás, pero eso nunca ha pasado, ¿no? Nunca se ha visto que 200, 300 personas vean como un Jesucristo baja de la cruz. Como en Fátima, cuando vieron a María, supuestamente, ¿no? Un buen de gente. Supuestamente, ¿no? Pero yo considero, si me permito ir a las conclusiones adentadas, es que Padre Pío, yo sí creo que hay personas que están más conectadas con Dios que otras. Y así también hay personas mucho más desconectadas de Dios. Yo considero que en este programa hemos hablado mucho de la maldad del ser humano. Hemos hablado de seres que dices, ¿cómo pueden ser tan malvados, no? Damer, Bundy, etcétera. Muchos personajes que dices, ¿cuánta maldad le cabe a este ser? ¿Por qué no pensar lo contrario también? Si así cabe la maldad en el mundo, también la bondad debería caber, ¿no? O sea, me parece algo lógico, viable verlo por ambos lados. Y considero que Padre Pío es un ejemplo de este tipo de personas que vivían. Creo que Padre Pío viene a demostrar que el amor no solamente se siente, el amor se ejecuta, el amor se profesa, el amor se practica. Creo que era un hombre que practicaba el amor en ese sentido. Vivía para el servicio desde lo que él consideraba que era su fuerte, que era la oración y la fe, ¿no? No quiero decir que todos deberíamos orar y tener la misma fe que Padre Pío, porque cada quien tiene sus habilidades o su conexión, ¿no? Habrá gente que ayude muchísimo desde ser un psicólogo. Y ese es el don que a lo mejor que tiene, ¿no? La habilidad que tiene y su forma de conectarse con Dios es ayudar a través de su profesión, de su don, de su habilidad. Un artista que nos conmueve con piezas increíbles, ese es su don. Y nos invita a lo mejor a sentir cosas, a conectarnos con el arte. También creo que, insisto, cada quien tiene sus dones. Y el de Padre Pío era la fe. Era una conexión con Dios muy profunda. Yo sí creo que no se puede desestimar el caso del Padre Pío. Hay demasiados testigos, hay demasiadas evidencias, hay mucho que se podría estudiar. Y no descarto también que hubiera aspectos... Quiero decir, no sé hasta qué punto psicológicamente pueda ser dañino o no que una persona esté encerrada, como un capuchino, por tantos años. Además, subcastigado, otros dos, en una habitación. En donde todo lo que desayuna, come y cena es Dios. Psicológicamente eso está bien. Psicológicamente eso a dónde te deja. Yo pregunto, si a todos hoy nos encierran y solamente es Dios, 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 Dios... ¿Ahí está Dios? ¿Qué tan bueno es eso para la mente humana? ¿Es como una especie de manipulación al final del día? No sé, es lo que también me llevo a preguntar. Justo ahí no voy a justificar y voy a entrar en terrenos muy escabrosos, pero yo tenía una discusión con un amigo sobre el tema de los ataques que ejercen algunos sacerdotes, algunos, no es algo general, respecto a los monaguillos, respecto a los menores, que es un tema que ha lastimado muchísimo a la fe, muchísimo, tristemente. Y yo no justificaba de ninguna manera, pero yo le decía, pongámonos a pensar en cómo hemos construido esta santidad del sacerdote, de no tener una vida social, tener una vida íntima, de pareja, de familia. O sea, al sacerdote se le mueve solamente en ciertas esferas psicológicas, sociales y hasta biológicas incluso, y lo limitan muchísimo, ¿no? Y todo lo que le estamos quitando lo queremos rellenar con Dios y Dios y Dios y Dios. Y entonces tenemos sacerdotes que nos hablan de cómo vivir en pareja, en familia y cómo pagar impuestos cuando ellos no le deben nada al SAT, cuando ellos no tienen familia y no tienen pareja, ¿no? No estoy criticando a los sacerdotes necesariamente, sino en cómo hemos construido nuestra fe alrededor de Dios. Nosotros pensamos en lastimar, perdón, en vivir el dolor como algo sumamente bueno. También eso yo me siento a pensar, ¿por qué? Claro. ¿Por qué el sufrimiento tiene que ser? No sé si quizá yo lo estoy viendo con ojos muy limitados, tal vez sí, y quizá el sufrimiento tiene que ver con la posibilidad de empatizar contigo a un nivel muy superior, ¿no? De vivir tu dolor en un nivel muy profundo. Pero encuentro a veces que es hasta chantajista un poquito el tema de Dios muere por ti. Entonces tú ya en automático le debes, no sé, toda tu vida. Oye, yo no pedí eso. O sea, vuelta a lo mismo. No estoy criticando a Dios ni a Cristo. Estoy criticando cómo nosotros hemos traducido todo eso. ¿Qué tan cierto es el mensaje actual que tenemos de Dios con el mensaje original? Siento que lo hemos manipulado mucho nosotros. ¿Cuántos años tiene? ¿Por cuántas manos no ha pasado también? ¿El viejo testamento? ¿El nuevo testamento? Como que todo va inclinado a la balanza, yo sí me atrevo a decir, hacia donde el mundo va girando. ¿A qué voy con esto? Si ahorita el mundo dice, necesitamos o estamos perdiendo gente de la fe católica, ya no está con nosotros, vamos a ver cómo podemos ganarlos. Y entonces a partir de ahí, vamos a cambiar el mensaje un poquito de lo que Dios dijo para traerlos hacia nuestra religión. Creo que apunto un poquito hacia ello. Y retomando rápido. Lo cual es triste, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si nos quedáramos con, siento yo, el mensaje original, mucha gente más se acercaría. O no lo entendería también, en muchas ocasiones. Es que yo siento que el mensaje es muy simple, Sergio. Amen. Y ya está. O sea, pero le hemos puesto una serie de cosas. No, ama, pero así. Y con esta regla. Y así. Y entonces pues llega un punto en que nadie cumple. Nadie cumple y todo, pues desertas. Desertas totalmente. Siento que el mensaje es mucho más simple de lo que nosotros hemos puesto. Siento que Diosito va a bajar un día en el apocalipsis. Con la regla, ¿no? Y va a decir, a ver, mis niños. A ver, mis niños. Dios, no dije eso. Órale. Unos buenos zapes de Diosito. Sí, yo siento que va a bajar muy molesto, ¿eh? Va a bajar muy molesto, nos va a regañar. ¿Y qué crees que pasaría? O sea, entendiendo. Pues un moretón que vamos a traer. Pero me refiero a nivel global. Imagínate que todo lo que tú has seguido por toda tu vida, ya sea una persona de N cantidad de años, de repente te digan, no, ¿qué crees que estabas haciendo todas las cosas mal? ¿Y quién lo dice? Pues yo, el mero mero. Yo soy Dios. Y me estás haciendo mal. Oye, pero tú quién eres, ¿no? Tú soy Dios. ¿Quién eres? Yo siento que ahí es donde debería caber nuestra humildad como feligreses, como creyentes. Claro. De que igual ahí nos estamos equivocando. No hay que ser tan egocéntricos, no hay que ser tan prepotentes de pensar que tenemos la verdad absoluta y si no cumples con lo que yo creo, entonces tú estás mal y te vas a ir al infierno. O sea, te hay que tener tantita humildad, ¿no? Porque si puedes, yo sí. Mira, yo te lo, el día del apocalipsis te voy a marcar. Te voy a decir. Oye. Sergio, oye, amigo. No, Diosito nos está regañando. Yo estoy seguro que nos va a dar una buena regañiza de todo lo que hemos cambiado al mensaje original, amigo. Yo considero, yo pienso, porque a veces hasta es contradictorio. Yo luego hago el ejercicio de decirle a gente muy creyente, decirle, oye, tú estás 100%, de acuerdo, 100%, no 99, 99.9, no, 100%. De acuerdo con lo que dice la iglesia, nadie. Oye, es más, ni los sacerdotes. O sea, entonces yo creo que eso te habla de que necesitamos sentarnos. Claro. A platicar. Fíjate que hace poquito tuve también un debate así con unos tíos. Mis tíos son muy, 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 muy fieles, creyentes, devotos. Ellos sí aseguran al 100% que, pues, son fieles a la iglesia cuando no cumplen. Vemos en el apocalipsis. Vemos. Sus reglas no las cumplen. Yo aquí, saludos a mi tío. Pero hace poquito tenía este debate porque él me empezó así como a sacar de la nada, ¿eh? Ellos sacan temas rando, así de cualquier cosa. Tú estás hablando, no sé, sobre qué cenamos anoche y cómo nos fue. Y yo siento que Dios va a bajar un día a decir esto así de la nada. Todos como que está hablando, ¿no? Y en esta ocasión nos dice, es que, imagínense, a ver, los del Titanic dijeron, Dios no va a poder hundir nuestro barco y se hundió. Dijeron que no iban a poder contra el COVID y pasó el COVID. Y me le quedé indoligotivo, o sea, tú estás insinuando que Dios entonces puso esto, o sea, Dios, ¿no? ¿Gente? ¿O cómo? Pues, no, pero Dios lo hizo. Él puso el castigo. Yo, entonces, Dios sí castiga. Yo, en plan, nada más como contradiciéndolo para hacer este. Pero se deshacen sus teorías. Sí, y entonces dice, no, pues, ya no sabía qué decirme. Es que es muy débil. Sí, y entonces llegó mi tía y ya como que cambió el tema para así como, como amenizar un poquito más todo. Ya le dimos con todo al tío de serio. Es un débil, ¿no? Bueno, saludo, saludo. Que es mi padrino de bautizo, ¿eh? Pues ya, no creo que después de esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a estar leyendo siempre sus teorías, sus comentarios. ¿Qué opinan sobre el caso? De mis conclusiones, pues, sería eso, amigo. La verdad, yo sí considero que el caso del Padre Pío es el caso o uno de los más fuertes, cuando menos, de personas que tienen cierta, cierto don, cierta conexión con lo que sea que le llamen Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice Dios es una fuerza del universo, Dios es el amor, Dios es nuestro Padre. O sea, cada quien tiene una visión con la que yo, pues, no me meto cada quien, ¿no? Pero yo sí considero que Padre Pío dio bastante muestra, no de su poder, sino de su conexión con Dios. Sí, total. Yo considero eso. Hubo, hay teorías como esa del castigo, que eso está bien descrito, que lo castigaron dos años y que no se sabe por qué. Es un misterio, pero considero que no es suficiente evidencia para pensar en algo oscuro y es que el Padre Pío en realidad era un malhechor. No, yo considero que no. Habrá gente que a lo mejor haga una investigación que vaya directamente ahí en los diarios y bueno, habrá que ver, pero... A mí, ¿sabes a qué me suena esto que me mencionabas? A que quieren desestimar, la verdad. Sí, exacto. La verdad. Y cuántas veces también no hemos visto casos donde incluso sacerdotes que se han mostrado como personas buenas, o fuera incluso de sacerdotes, gente común como uno, ¿no? Una gente común como yo, que a veces nos ponemos el saco como para que no te culpen, como para decir, ay, para salvarle el pellejo a Miguel o a Fer, fui yo, ¿no? Yo me he hecho la soba al cuello. Pudo haber pasado eso con el Padre Pío. Y también, pues, todos estos relatos que dices como para hacerlo valer menos, vamos a decir, como para la gente que llega a ser un poquito media envidiosa. Pues podría ser, porque quizás está para controlar un poco la situación, ¿no? Como quitarle este poder, ajá, ese peso y ese poder a Padre Pío en vida. Porque también ponte a pensar un poco la iglesia cómo veía la situación. Tú tienes un papa que la gente no estaba apelando mucho, o qué digamos al Padre Pablo VI, ¿no? Y tienes a un Padre Pío que así la gente lo tiene como un santo, no como un papa, como un santo en vida. O sea, se te está saliendo de control la situación. Honestamente se te salió, ¿no? Pero no porque tú lo controles. Ahí sí, digo, podría ser una teoría, ¿eh? Que esto fue una estrategia incluso confabulada con propio Padre Pío. Le dijeron, oye, vamos incluso a protegerte porque esto se está saliendo de control. Ya tú eres un santo en vida, cosa que muy pocas veces se ha visto. Y eso te puede poner en riesgo incluso con detractores o gente mala. Sí. Necesitamos ocultarte. Dos añitos de castigo. Dos añitos de castigo. ¿Pudiera ser? Me parece una teoría bastante buena. Pero como siempre vamos a estar leyendo en los comentarios. No sin antes, querido Sergio, hacer las invocaciones de esta noche. Recuerden que este episodio lo pueden enriquecer más leyendo o haciéndose parte de las membresías del Antipodcast y viendo las lecturas de la Antibiblioteca, que son las lecturas de Demonología, parte 1, parte 2. También pueden ver el episodio reciente de Sirenas, que es una investigación muy interesante. Y el episodio de Apocalipsis, Pachita y muchas otras lecturas más. Además de que se llevan una invocación como las que Sergio va a hacer en este momento con su membresía, que solo cuesta dos dólares y medio. Respira. Súper califragilístico, espira. Un rap aquí ya se echó bien bien. Tú tú el padre, Dios, Dios los te diga. Tú tú, Diosito. Digo que le hagan una canción. Bueno, quiero comenzar mencionando a Patricia Velasco, 5780, quien es miembro fantasma. Y dice, yo no le tengo miedo a si llega a ver Apocalipsis. Ah, es el capítulo de Apocalipsis. Dice que ya llegué. Ya, de una vez, ¿no? Jálenle. Lo dejará vivir, dice. Estoy segura que la humanidad será, pero la Tierra seguirá. Oye, sí, ¿eh? Tengo a Lisette Cruz, 4524, quien es miembro caldero. Y dice, ¿cómo es posible que después de meses de ser miembro, apenas me doy cuenta de este capítulo especial? Es como un regalo. Gracias. Gracias a ti, Lis. Oye, An, es que sí es cierto. Este episodio casi la gente no sabe. Aprovechen. Este episodio, fíjense, es una plática que tuvimos con una psicóloga clínica profesional, experta en el caso de Ted Bundy. Y ella nos da toda la perspectiva de si era un psicópata, era un sociópata, por qué. Y además tenemos el episodio de Ted Bundy contado por Fer, pero ella, Norma, la psicóloga Norma, lo complementa. Y esto es solo para miembros. De verdad, créanme que la membresía por dos dólares y medio, les damos bastante material extra, además de que nos pueden ver sin comerciales. Nosotros sí damos contenido. A ti no, hombre, ¿sabes? No, yo no voy a decir nada porque luego me queman. A ver. Tengo también a Nere9165, quien es miembro fantasma. Y menciona, soy nueva escuchando el contenido. Me acabo de suscribir y estoy obsesionada tratando de escuchar todos los videos. Me encanta la forma de relatar y la información. Me incitan a comprar los libros para leer las historias aquí contadas. Oye, qué buena onda que te incitemos a comprar libros. Eso es muy bueno y a leer sobre todo. Yo quiero invocar a Ambloody, quien es miembro caldero, y dice, amo cada una de las historias. Invoco a Lisbeth Palacios, Y2C, quien es miembro fantasma, y dice, solo vi el título y me gustó. Ah, en los Skinwalkers. También invoco a Neko Iritzu, quien es miembro fantasma, y dice, me encanta mucho su trabajo y después de dos semanas seguidas de verlos, me animé a unirme. Ustedes aligeran mis días. Gracias por todo. Y por último, invoco a Kevin Pineda9719, quien es miembro caldero mágico, y dice, gracias. Bueno, puso más cosas, pero puso un poquito de palabras ahí que no podemos mostrar. Nada malo, solamente que YouTube es un poquito sensible. Ay, sensible. Bueno, también quiero mencionar a Alexis-1-B, quien es miembro fantasma. Hola, Crayola. Hola, Crayola. Tengo a Judith León Duarte, quien es miembro fantasma, y dice, hola, Fernanda y Miguel. No a Sergio, así que lo voy a leer. No, no es cierto, mentira. Dice, hay un material muy interesante como referencia en Leyendas Legendarias. Es el colaboración con Leyendas Legendarias nos han pedido, ¿eh? ¿Cómo no se nos van a apelar? Son muy famosos. Si nos estás viendo, amigo de Leyendas Legendarias, échame un abrazo. ¿Cómo se llama? Leyendas Legendarias, el canal. Y va día, va día. Respeta las autoridades, ¿eh? Ah, bueno. Si quiere colaborar, ni el nombre se sabe. Tengo también a Yad Cecilia, quien es miembro calabaza, y dice, uno de mis capítulos favoritos. Primero conocí el libro de Desde mi Cielo y me impactó. Gracias por mostrarnos la historia real de Susi. Me encantan los capítulos con Fer. Un abrazo. Muchas gracias, Yad. ¿Tienes a alguien más tú? Sí. Invoco a Facundo Aratzar9136, quien es miembro fantasma, y dice, hola, lo sigo desde unos meses y me gusta mucho los videos. Ya soy miembro. Le mando un saludo desde Argentina, Buenos Aires. Gracias, Facundo. También invoco a Naty Paralegal, miembro fantasma, y dice, hola, me encantan sus podcasts, ya que dan las opiniones en forma científica y de forma paranormal. Son los mejores. También invoco a Luz Curiel3238, quien es miembro fantasma, y dice, hola, es un placer ver y escuchar este antipodcast. No me pierdo en la info y hacen que aprendan mucho. Su forma de hablar me parece muy profesional, pero a la vez es como si estuviera con amigos. Me caen muy bien. Luz, claro que sí somos amigos. De hecho, esa es la idea. Así nació el antipodcast, como una plática entre amigos. Como una fogatita chiquita, ¿no? Donde todos nos sentamos. Un foquito entre amigos. Y para calentar las manos. Pero bueno, nosotros somos Sergio, Fer y Miguel, y esto fue el antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.